Dice, como el Señor le había hablado, a Garra le puso por nombre el Dios que me ve. Me fascina, el Dios que me ve. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les dejo la última parte de este resumen de la prédica de Dante Gebel, de Dios viene el invierno. Espero que les haya servido, aquellos que están pasando por una depresión, que les haya levantado un poquito el ánimo y que se puede. Gracias. Los leo en los comentarios. Es el Dios que escucha, el Dios que ve, el Dios que ve tu depresión, que está a favor de los rechazados, el Dios que está a favor de los que nadie ama, el Dios que ve los malos tratos a los que tuviste que someterte por años. Dios vio cuando el líder te maltrató. Dios vio cuando el pastor te maldijo. Dios vio cuando tu esposo era un agresivo pasivo. Dios vio cuando tu esposa te subestimaba y no te admiraba. Dios vio. ¿Alguien necesita ver esto? Dios vio. Volviendo a Job para concluir, él está firmemente convencido de que Dios lo ha abandonado. Se queja de su deseo de tener una audiencia directa con Dios, mostrando su terquedad. Job expresa su frustración, diciendo que, si supiera dónde encontrar a Dios, presentaría su caso ante él con argumentos sólidos. Sin embargo, la respuesta de Dios es una tormenta, que simboliza su presencia. Dios no aparece en una manifestación visible, sino que se comunica a través de preguntas retóricas, desafiando a Job a comprender su grandeza y poder. Dios busca mostrar a Job que su bendición es extravagante y que su bondad es incomparable. A través de ejemplos de la naturaleza, Dios demuestra su soberanía y amor hacia su creación, incluso en las criaturas aparentemente menos significativas. Dios quiere que Job entienda que él es el que controla todas las cosas, incluso en medio de la adversidad. Esta extravagante demostración de amor de Dios incluye a todos, incluso a los aparentemente insignificantes. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios se deleita en nosotros y nos ama de manera incondicional. Esta extravagancia divina nos recuerda que fuimos creados para encantar a Dios, a pesar de nuestras peculiaridades y fallos. No hay nada, dice Dios, en el mundo que se le parezca. ¿Por qué Dios le dice todo esto a Job? Porque le está haciendo entender que Dios crea, cuida, da, y se deleitan animales que parece que no son útiles para nada. Se deleitan la belleza de la criatura menos estratégica, lo que el Dios le está diciendo a Job es no te des por vencido este invierno, no va a durar para siempre. Yo soy la clase de Dios que ama irracionalmente, sin razón alguna, que crea una avestruya y ama al hipopótamo. No me sirve para nada y los amo. No hay nadie en el desierto y hago llover. Me voy a olvidar de vos, cabezón. A mí me fascina esto porque esta extravagante, esta extravagancia de Dios, este extravagante amor de Dios me incluye. No me considero un soldado de Dios, un siervo valioso del reino. Yo soy un payaso y soy el equivalente capaz celestial de un avestruz. Ni siquiera creo que soy un rinoceronte. No fuimos hechos para ser perfectos, fuimos hechos para encantarles. Yo creo que Dios se ríe conmigo. Me fascina. Como que Dios dice, mirá, dice a Dante. Mirá que raro que es el tipo. Le preguntan si es pastor y dice que no. Hace 50 años que no se cambia el peinado. Mirá, y lo amo. Claro, Job nunca se entira de la conversación que hubo en el cielo. Es como nosotros que vivimos en el escenario de abajo. El invierno viene, no sabemos por qué. Pero Job descubre algo. Haya a Dios. En un momento dice, de oídas, te había oído. Pero ahora mis ojos te ve. Ya esa frase es suficiente para redimir tu invierno. Con esa frase te digo algo. Vale la pena el frío. Cuando Dios descendió a la tierra, lo hizo en invierno, como lo hizo con Jesús y Job. Jesús fue conocido como el varón de dolores, atravesando la oscuridad de la ausencia de Dios, recordando las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego llegamos al epílogo del libro de Job, donde Dios reprende a los consoladores por no haber hablado con la verdad sobre él, a diferencia de Job, quien, a pesar de sus dudas y enojo, habló honestamente. Los amigos de Job, en cambio, defendieron a Dios de manera errónea, insinuando que los problemas de Job eran el resultado de su propio pecado. Dios reprocha esta falsa interpretación, recordando que él no es un genio de la lámpara para cumplir deseos. La sombra de los amigos se cierne sobre Job, mientras defienden a Dios de manera inapropiada, culpando a Job por su propia desgracia. Dios les indica que deben buscar su perdón por sus errores doctrinales. Finalmente, el escritor menciona, brevemente, que Job fue bendecido con el doble de hijos, nombrando específicamente a sus hijas, algo inusual en la genealogía hebrea, lo que muestra la restauración y la bendición que Dios le otorgó a Job al final de su prueba. Tiene precedente, no se había oído nunca. Primera vez que se conoce el nombre de las hijas en una genealogía. ¿Sí? ¿Por qué? Es más, los nombres son re extraños. ¿Viste que los nombres de la Biblia son expresiones del carácter, de la intención divina? Te llamarás Israel, príncipe contigo. Los nombres hebreos son muy serios porque expresan una virtud, un carácter, una verdad teológica. Los nombres de las hijas de Job son nombres que tienen que ver con la belleza. Una llama Gémina. Gémina, que significa paloma. Es una ave encantadora. La segunda hija se llama Cessia. Que quiere decir canela. Una especie muy delicada en esos tiempos. Y lo mejor es el nombre de la hija número tres. Keren Apuk. Keren Apuk. Que quiere decir sombreado del ojo. Job le puso nombre de maquillaje, como si volvió a tu hija Sephora. L'Oreal París. Es Steve Loder. No solo eso. Déjame avanzar. Job le da una herencia. En el mundo antiguo, dominado por el hombre, un padre con siete hijos, ni hubiese pensado en dejarle algo a una hija. Porque los hijos varones eran los estratégicos, los útiles. Estaban obligados a cuidar a los hijos varones de sus padres en la vejez. Las hijas no eran estratégicas, ni indispensables. Ahora Job encuentra placer en su trabajo. Y muestra amor hacia las criaturas menos estratégicas. Ahora que ha experimentado la presencia de Dios, está lleno de gracia y generosidad extravagante. Se ha convertido en un amante irracional, cuyo amor nos eleva sin razón aparente. Incluso las hijas heredan si Dios riega el desierto o crea avestruces que olvidan sus huevos. Job reconoce que algunas criaturas, como el hipopótamo, pueden no tener utilidad evidente. Pero esto le recuerda la importancia de la torre de vigilancia. Job se da cuenta de su error respecto a Dios. Y la pregunta central en su historia es si uno puede mantener la fe incluso en el invierno de la vida. Nunca supo que había aspectos externos en juego en su vida transitoria. Sentado en un montón de cenizas, se enfrenta a la confusión y la depresión, pero también aprende valiosas lecciones sobre el dolor y la compañía. Job entiende que no está solo, que el cielo y el infierno observan sus acciones y palabras. Aunque no pida consejo, Job debe confiar en el autor de su historia, creyendo que Dios tiene una razón para estar presente incluso en los momentos difíciles. Dios no busca dominar sino ser conocido de manera sutil, permitiendo que el amor sea elegido libremente. Nunca se sabe cómo o cuándo Dios se manifestará, pero está presente en situaciones inesperadas. Jesús mismo fue confundido con un simple jardinero después de su resurrección. La presencia de Dios se manifiesta de maneras sorprendentes y a menudo disfrazadas. Emanuel, Dios con nosotros, fue despreciado y rechazado, mostrando que Dios no siempre se presenta de manera grandiosa. Incluso en su trabajo diario como carpintero, Dios estaba presente, aunque no fuera reconocido por muchos. Entonces, ¿dónde está Dios? Podría decirse que está justo al lado de tu cama. En medio de tu mesita de luz plagada de medicamentos. Ahí está, al lado de la insulina. Sentado al lado tuyo mientras que te cambian toda la sangre. Acariciando tus cabellos mientras te tapás la cara con la manta. Echa un ovillito en el sillón. Se agazapa donde uno menos lo espera. Mirá, yo no soy psiquiatra ni tengo un talonario de recetas, pero aprendí unos principios chiquititos que a mí me ayudaron mucho en la depresión y en la tristeza. Repetí conmigo. No tengo que revivir el ayer. Tengo que aprender de él. Y buscaré misericordia para mis errores del ayer. El sol se hace puso en el ayer. El sol todavía no salió mañana. Así que hasta mañana no puedo cambiar mañana. Hoy voy a vivir el hoy. Esta es mi jurisdicción. Enfrentaré los desafíos de hoy con las fuerzas del hoy. Bailaré el vals de hoy con la música de hoy. Bailaré mientras dure la música. Mientras toque la orquesta. Y cuando llegue mañana, lo harás otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine.